nuevo incidente en ypf sociedad anónima planta complejo industrial encenada ubicada en el partido de encenada en la localidad de encenada el incidente tuvo lugar el día 23 del 6 de 2024 al mediodía y se estima que finalizará el 24 del 6 del 2024 al mediodía también el evento fue identificado como falla de equipos según ypf sociedad anónima la identificación de impactos ambientales generados sería ruidos y humos según ypf sociedad anónima en cuanto a los recursos afectados solamente sería el recurso aire ypf sociedad anónima describió el evento de esta forma por falla de equipo sale de servicio unidad de reformado catalítico continuo superado el evento se procederá a su puesta en marcha lo que potencialmente puede generar ruidos y efectos en el sistema de antorchas ypf sociedad anónima describió las medidas tomadas para mitigar el impacto de la siguiente manera se aplicarán las medidas habituales para minimizar efectos en el sistema de antorchas eso es todo hasta aquí fue terratox news noticias de desamparo ambiental es todo es todo Gracias por ver el video.